Buenas noches. Principalmente queremos mandarle este mensaje a la ciudadanía de Coronda para transmitirle un poco de tranquilidad en lo que se refiere a los hechos que han ocurrido hoy en la cárcel de Coronda. Nos hicimos presentes junto al señor Intendente Ricardo Ramírez para acompañar a nuestros correligionarios de la ciudad de Coronda penitenciarios y estar al lado de ellos en este momento de mucha tensión y de trabajo. Realmente se estuvo trabajando muy fuertemente para restablecer el orden. Hubo lamentablemente que tuvimos algunos empleados penitenciarios lastimados que ya están siendo atendidos y también un interno que falleció por una revuelta entre los mismos internos con un chuzazo de otro interno. Ahora ya están con la Guardia de Infantería restableciendo el orden final y poder volver a estar la ciudad en paz. Quiero transmitirle este mensaje a la ciudad para que esté en su casa, que sigamos con la cuarentena, que no salgamos de nuestras casas para un poco curiosear por este hecho y es lo mejor que podemos hacer para tanto el empleado penitenciario, la comunidad toda de Coronda y para nuestros mismos familiares. Así que bueno, más que todo era esto, mandarle un mensaje de tranquilidad. Siempre se mantuvo el orden dentro del penal, siempre la situación estuvo controlada. Era una situación muy grave, de una situación muy crítica, pero siempre se estuvieron con los recursos, tanto humanos como materiales, para mantener el orden y poder controlar la situación. El personal penitenciario tiene personal altamente capacitado que puede responder a esta situación y con el apoyo de la policía, tanto interno como en la parte externa, en ningún momento hubo alguna posibilidad de intento de fuga, ni mucho menos. Siempre la situación del muro estuvo totalmente controlada. Así que para que la ciudad se quede tranquila y para que sepa que la Municipalidad de Coronda con el Intendente Bachi Ramírez con la cabeza siempre va a estar al lado de la comunidad y del empleado penitenciario y del empleado policial, en las buenas y en las malas, por el bien de todo y para la tranquilidad de toda la comunidad.